Y esto es tuyo, Juan Carlos Castrejón Cuando voy a un baile paradito yo me miro, me pregunto y me digo cuando vas a bailar Hay que animarse hoy lo siento y lo presiento que es el día y el momento y hoy lo voy a lograr A perder el miedo, sentir lo que traigo adentro, jalar aire y con ganas ya dejarlo salir Ese jaloncito, ese baile calorcito, sacar solo tres pasitos, ahí vas a sentir Dejalaíto pa' allá, dejalaíto pa' acá, hay que bailar, hay que bailar, dejalaíto Solo tres pasos pa' allá, solo tres pasos pa' acá, y rematamos, rematamos de brinquito Dejalaíto pa' allá, dejalaíto pa' acá, hay que bailar, hay que bailar, dejalaíto Solo tres pasos pa' allá, solo tres pasos pa' acá, y rematamos, rematamos de brinquito Saludos a Magdalena, Tequisizplan, al Istmo de Tehuantepec y todo el estado de Oaxaca Saludos a Magdalena, Tequisizplan, al Istmo de Tehuantepec 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 Saludos a Magdalena, Tequisizplan, al Istmo de Tehuantepec